...y me ha hecho un país, una emoción que le dice aquí. Los profesores de Rubénson, muy buenos días a todos, a nombre de los avanzadores de este importante evento literal y de hoy, por día convenida, a este encuentro de poetas, intelectores y señaladores. Hoy están aquí, en este recinto, para convivir con partidos y probados. Los profesores de Rubénson, muy buenos días, producto de su sensibilidad y talento de franja que tienen en sus raudales. Gracias por estos esfuerzos que les implica estar aquí, a pasarles muchas decembrinas, invitan al calor del hogar y la familia a compartir amor a la gente con la vida de todo mi rosa. Señoras y señores, este encuentro es de talentos, de poesías y letras, pero también es de compañeros y amigos. Hoy están aquí para transportarles nosotros, letras a un mundo de imaginación, amor y fantasía. Señoras y señores, este encuentro es nuestro, disfrútenlo mucho, al máximo, por favor, en la medida de nuestras capacidades y civilidades. Un abrazo de todos y para todos ustedes, y los rato con mi compañero, Caudenses Milón González. Gracias.